Vamos a cantar una canción que también da nombre a una película, que esa película se titula Emmanuel, la canción también, y que se engloba dentro de lo que se denomina el cine erótico y que en España, en el año 1974, cuando la película se estrenó, se prohibió su exhibición, aún estábamos en la dictadura de Franco, y no se pudo visionar hasta que se restableció la democracia a la muerte del dictador. Cuando se autorizó la exhibición, en los cines españoles había colas y colas de personas que querían ver la película, que por otra parte no tenía nada, pero era la novedad de poder ver cine erótico en España. Hasta esa fecha, quien quería ver ese tipo de cine, o también pornográfico, tenía que irse a Andorra, que de hecho se iba, y mucho. Entonces, en aquella época, los hombres españoles estábamos más salidos que el pico de una plancha, afortunadamente. Eso ya con el tiempo se fue mitigando y ya, bueno, ya pasamos el tema bastante, ¿no? Pero en aquella época, joder, era una película, ya no te digo pornográfica, digo erótica, cargada, hostia, hombre, es un poco menos que fiesta nacional. Vamos, reina. Esta es la historia de mi pobre Emanuel, ¿quién la puede comprender? Esta es la vida de mi niña Emanuel, yo no la puedo entender. ¿Por qué, mujer, sin conocer que es el amor? Le pregunté, por la razón de tu vivir perdido amor. Esta es la historia de mi pobre Emanuel, ¿quién la puede comprender? Esta es la vida de mi niña Emanuel, yo no la puedo entender. La mujer, la mujer, que pierde la fe, es la mujer, que todo se ve. Debes saber que te quiero aún, debes pensar en nuestro amor. La mujer, la mujer, que todo se ve. Es la vida de mi niña Emanuel, que todo se ve. Es el amor, me pregunté, me pregunté, por la razón de tu vivir perdido amor. Esta es la historia de mi pobre Emanuel, ¿quién la puede comprender? Esta es la vida de mi niña Emanuel, yo no la puedo entender. esta es la vida de mi pobre Emanuel, yo no la puedo entender. Chao.